Muy buenos días. Saludo la presencia de mis compañeros síndico, regidoras, regidores integrantes del cuerpo de inicio de este enogable ayuntamiento, así como también a mi esposa, director, presidenta del Díaz Municipal y la directora Conchis. Muchas gracias, Carlos Sánchez, director de CEMAS. Agrademos la presencia del personal de confianza, de los trabajadores sindicalizados y de los elementos de seguridad pública que juntos conformamos la plantilla laboral de esta administración principal. Al delegado de José, muchas gracias por acompañarnos en este año. Por lo que pido un fuerte aplauso para todas y todos ustedes aquí presentes. Esta mañana, en ocasión de este significativo acto cívico, quiero hacer un paréntesis para manifestar que mi gobierno celebra con entusiasmo que el pasado diez, el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Coatepec haya reafirmado que la única línea que lo conduce es la de la democracia y la participación. Toda vez que gracias a los propios trabajadores al servicio de nuestro municipio, a su convicción firme y decisión libre, el subcenco tiene esta mañana un nuevo comité sindical bajo liderazgo de Martín Miguel Hernández Acosta, quien es el nuevo secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio. A setenta y un años de la fundación del subcenco, hoy puedo decir que este organismo es un sindicato consciente, sensato y maduro, donde en cada trabajador podemos encontrar la lealtad y honestidad que respaldan a cada proyecto del gobierno municipal, emprendido en beneficio de los cuatepecanos. Y es esa convivencia madura en la que todas y todos los trabajadores de mi gobierno han logrado crear un ambiente óptimo a favor del fortalecimiento de las áreas que conforman este honorable ayuntamiento. estoy convencido que solo con el esfuerzo del gobierno y con una posición responsable y seria del subcenco, demostraremos que para ambas partes resulta imprescindible el reconocimiento justo al esfuerzo y al trabajo de los trabajadores. Sé que con firmeza lograremos darle a Cuatepec el rumbo hacia el progreso y la tranquilidad, pero también tengo la convicción de que es un trabajo de equipo, de un gran equipo sólido que trabaja por la grandeza de Cuatepec. Servidores públicos con la camiseta muy bien puestas que saben que tenemos el rumbo cierto y un mando firme decidido hasta llegar a nuestro destino que juntos hemos trazado por Cuatepec. Convoco a los trabajadores de confianza y sindicalizados a redoblar los esfuerzos y creer en Cuatepec. A trabajar con más ahínco sabiendo que vamos por el camino correcto. A nombre de mi gobierno municipal quiero felicitar públicamente a Martín Hernández Acosta, secretario general del subchenco. Enhorabuena, muchas felicidades y todos unidos por el trabajo en Cuatepec. protestan, guardar y hacer guardar los estatutos del sindicato único de trabajadores al servicio del municipio de Cuatepec, la normatividad vigente del estado y los reglamentos internos del ayuntamiento municipal, desempeñar lo celial y honestamente en los deberes de su encargo, trabajando a partir de la unidad del gremio, defendiendo la conquista sindicales, pero sobre todo trabajar muy de cerca con las bases, mirando en todo momento por la mejora de sus condiciones laborales e impulsando el desarrollo y bienestar integral de los trabajadores y sus familias. si así no lo hicieron, que la base trabajadora del sindicato único de trabajadores al servicio del municipio de Cuatepec y este ayuntamiento se los demanden. Muchas gracias, muchas felicidades. Gracias. 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 Para finalizar esta ceremonia, entonaremos con orgullo el que nos acompañará. Gracias. 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 Gracias.